La costa atlántica llega desde Portugal hasta Gibraltar. Los faros han dado seguridad y han salvado muchas vidas en la mar. Desde el faro de Chipiona, en Cádiz, el más alto arquitectónicamente construido de toda España, queremos homenajear a los hombres y a las mujeres de la mar. A 1800 metros de altitud y con el macizo de Sierra Nevada allí al fondo, aquí en la parte oriental de Andalucía, saludamos a todas las gentes andaluzas que hacen posible la conservación de todo este patrimonio natural y que luchan y trabajan a diario para que Andalucía tenga un futuro cada vez más sostenible. Puerto de Sela Cristina, vuelva, actividad pesquera aquí todos los días. La pesca es una de las actividades que más contribuyen a mejorar la economía de nuestra tierra. Y desde luego, para que eso sea así, hacen falta pescadores y marineros. En el siglo XIX fueron los viajeros románticos. En 1912 y 13 fue Reiner María Rilke, el poeta de Europa, quienes quedaron asombrados por esta mágica ciudad, Ronda. Y vean allí el tajo que une las dos partes diferenciadas de la ciudad. Desde aquí, en este último programa de esta temporada de 2013, saludamos a los agricultores, a los ganaderos, a los ecologistas y a todos cuantos intervienen en la conservación ambiental y en la conservación del patrimonio al guanadero de nuestra tierra. Oh, Guadalquivir, te vi en Cazorla nacer, te veo en Puebla del Río vivir y te hemos visto en Sanlúcar morir. Estamos cambiando el poema de Antonio Machado. Llega el momento de la despedida, al menos eso me están diciendo por todas partes, y el DNI también lo dice, que llega el momento de mi jubilación. Las despedidas son odiosas. Ha sido, amigas y amigos, una inmensa satisfacción estar estos más de 21 años dirigiendo y presentando Tierra y Mar, con un grupo de profesionales, de amigos, de compañeros y compañeras que han hecho posible que entre todos hayamos conseguido este logro, un programa Tierra y Mar que es muy bien aceptado por todos ustedes, que es muy entendido y con el que hemos tratado de informarles, formarles, de alguna manera educarles en lo ambiental, si me permiten, y ha sido un disfrute. Nos han permitido entrar a sus hogares a las 2 de la tarde. Muchos de ustedes nos decían, es que son ustedes como de la familia, porque a las 2 de la tarde estamos comiendo y ahí están ustedes comiendo con nosotros en casa. También lo hemos sentido nosotros así, la gran familia andaluza. Les anuncio que el 15 de septiembre está previsto que Tierra y Mar vuelva a las pantallas de Canal Sur Televisión. En la RTVA hay unos excelentes profesionales. No sería posible hacer un programa como este si no fuera por todo ese respaldo que hay detrás de la cámara. Lo público hay que defenderlo a capa y espada. La educación pública, la sanidad pública a la que tanto debemos, ha conseguido un nivel de bienestar para los españoles y para los andaluces en particular. Alucinante. La televisión pública, los medios públicos de comunicación que vertebran Andalucía, donde hay excelentes profesionales que seguirán con ustedes en Tierra y Mar y en el resto de programas de esta cadena. Y los políticos, protéjanla y sálvenla. Traten de ser felices, amigas y amigos, con su entorno social y natural, con su gente, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y con esta bella naturaleza que nos rodea, como este gran río Guadalquivir. Recuerden lo que dijo el gran Mahatma Gandhi. Tenemos que vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Sobre todo en estos tiempos de crisis. Yo no me voy a despedir porque las despedidas son odiosas. Les digo, hasta luego, hasta la vista, hasta siempre, porque estoy convencido de que en algún rincón de Andalucía, en alguna calle, en alguna plaza de las grandes ciudades o en algún río, rincón natural de nuestra tierra, nos encontraremos y nos saludaremos. Gracias andaluces, gracias Andalucía. Según cuenta la leyenda, el fantasma de la cartuja... Buenas tardes Andalucía. Iniciamos este sábado, tres días. Para hablarles hoy de la agricultura rodadina, estamos aquí... Generalmente, en estas importantes ferias, como esta de Natura... Acabamos de entrar en junio y con la sequía que padecemos... Aquí pueden ver ustedes a Sacriticón, un ejemplar de raza limusina... La pasada semana dejamos aquí el cauce del Guadalquivir. Estrasburgo, al norte de Francia, es la sede del... A bordo de esta traiña, el rubio a los boliches, Es la calle larga, en pleno corazón de Jerez. Nace uno de los ríos más grandes de toda España. El río Garona, que viene desde el Valle de Arán... Hombres del campo, hechos al polvo y a la pena, con la copla sin alegría. Se vive como se puede, malamente. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos? Andaluces de Jaén. Allá, allá lejos, donde habite el olvido. Allá los ríos caudales. Aquí, los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales. Los que viven por sus manos y los ricos. Columela decía, más sin agricultores, es evidente que no pueden subsistir ni alimentarse los mortales. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Pero del aumento del valor adquisitivo del Pallés, yo me alegro enormemente, y creo que debería alegrarse mucha gente. El siodo, en los trabajos y los días, nos dice, no dejes nada para el día siguiente, ni para el otro, porque el que descuida sus quehaceres nunca llena su granero. Palladio, siglo IV de nuestra era, romano, nos decía los cuatro elementos de que consta la agricultura. Aire, agua, tierra y labor. Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Qué hermosos son estos ejemplares. Aquí, en el paraje natural de las... Antonio y Melchor son dos ranchos. Hoy les saludamos desde San José de la Rincona. Paraísos europeos. Les hablamos recuperación de oficios. Hablamos de arándano, de mora, de fresa. 21,50. Vean este magnífico volador aquí en... Andalucía en este momento está emitiendo un 55. Estas damiselas y algunos machos. Pues despedimos aquí el programa con esta. Tenemos los pantanos andaluces a mar del 60. La intensa nevada del día 28 de febrero. Esta es hoy, desde el mar Mediterráneo. Existen hasta mil... Doñana es una joya. De unas partes a otros van a la maíz. Al cultivo de aloe ver. De retorno a este lugar me emociono. Hemos querido rescatar tradiciones. Es fundamental la labor de estos... En tierra y mar, amigos, vamos a... Para que el lince ibérico, hoy más que nunca en peligro de extinción, pueda llegar a pervivir entre las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 Con más de cuatrocientos programas en sus espaldas, Tierra y mar, a ofrecido en sus diez años de millón. Tierra y mar, a ofrecido en sus espaldas. En las Islas Lofoten, hemos visitado algunas zonas de esta comarca. Y en unos minutos volvemos volando desde Francia. Durante la Guerra Fría, fueron muchos los habitantes de Berlín. La pesca del Scray es todo un espectáculo. Las Lofoten, ¿qué traen en esos barcos el famoso Scray? En 2008 todavía quedan muros que se paran... Les saludamos desde el centro neurálgico de Copenhague. Les vamos a proponer que sigan reflexionando sobre dos asuntos centrales. Hemos visto cómo en Groenlandia los cambios están... Desde Nuremberg, en Alemania, a temperaturas bajo cero. Todo viaje, amigos, supone una experiencia rica e inolvidable. La guerra fría es todo un espectáculo. Vamos a dejarles con esas imáginas... Dios... Camueso y Obuta. Miles de toneladas de metales pastos. ¡Mierda! Lluvias que por fin... ¡Ah! Saludos... ¿Qué coño de saludo? Hay que ver... ¡Ah! Para los agricultores y ganadores españoles... ¡Mierda! ¡Hostia, si es el cortijo que tú decías! Despedimos el programa con la farola. Mira que el cortijillo... En materia de pesca... ¡Escapo en la puta madre! ¡Joder! La que llevamos con el cortijillo. Ahora os llamo, oye, que estamos en medio de un paso. ¡Y ahora temas de este domingo! Sonido... Antonio González Virciola nos acerca a este fenómeno. Gracias por su atención en nombres de cuantos... ¡Ay! Con lo bien que iba. ¡Prediciones que se vienen haciendo por parte de los pastores marzo y abril! Si no la pegan al entrar, la pegan al salir. ¡Toma ya! ¡Ay, ay, ay! Que nos quedamos sin editor. Hierro, fósforo, sodio... Con dos cojones. ¡Hélicicultura! ¡Yepa, yepa! Es pequeño. Van a ver cómo nace la vida. En unos minutos en tierra y mar... En unos momentos en tierra y mar... ¡Campo! ¡Fuerte viento de levante! ¡Qué huevos! ¡Tío, aquí! ¡Aquí lo tiene! ¡Milana bonita! ¡Qué candelina! Desde aquí, desear de todo corazón que sean ustedes muy felices. Traten de vivir en armonía... Con su entorno... Social y natural. Disfruten de esta vida maravillosa que poseemos. Disfruten con la gente, con sus amigos, con su gente, con la lectura. Y por favor, entre todos, cuidemos este planeta maravilloso que nos ha sido legado... Para que podamos preservar... Esta maravilla, esta tierra que poseemos. Para que podamos, a su vez, dejársela a nuestros hijos y nietos. Muchísimas gracias. Y en nombre de cuantos hacemos posible tierra y mar... Muchas gracias por su atención y por su seguimiento. Trata de ser feliz. En armonía con tu entorno. Social y natural. Con tu gente. Con tus compañeros y amigos. Con las personas que te rodean. Y con el entorno natural. Que debemos preservar. Para el disfrute... De la futura generación. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. No hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar. Donde hoy los bosques se visten de espinos. Se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a beso. Murió el poeta lejos del hogar. Que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a beso. Verso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar. Cuando el poeta es un peregrino. Cuando de nada no sirve retar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Muchas gracias por tu compañía y que seas muy feliz. Suaverso. 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 Suaverso.